Primera Feria del Hogar y la Construcción, Expo Gar Cusco 2011 Los mejores proyectos, inmobiliarios en exhibición, productos y servicios para el hogar en el lugar más céntrico del Cusco Coliseo Manco Capas, Avenida El Sol, frente al Coricancha Este 16, 17 y 18 de diciembre, desde las 10 de la mañana, habrá juegos para niños, sorteos de premios y muchas sorpresas más Entrada Libre, Expo Gar Cusco 2011, promueve Gobierno Regional Cusco, auspician